El cierre de la temporada, además con dos pruebas yo creo que muy interesantes, los 500 kilómetros que es un final de fiesta para todos los pilotos que digamos están siguiendo un poco el panorama nacional del automovilismo, sobre todo los que corren en el CER, la Corte Española de Resistencia. Y luego también tenemos la última prueba del regional que además hemos conseguido entre todo que tengamos 40 pilotos en pista, finalmente ha habido 21 pilotos de los 500 kilómetros, 19 del regional, o sea una cifra muy interesante, con carreras que yo creo que van a ser muy divertidas en el sentido de que tenemos a buenos pilotos, buenos coches. Sabíamos que podía pasar, que podíamos luchar entre el segundo y tercero, las primeras vueltas he ido muy bien, creo que me han marcado en pizarra que estaba ya a 4 segundos del tercero, pero hemos tenido la mala suerte de que salga el Sexty Car y cuando sale el Sexty Car es una lotería, ya sabes que las últimas vueltas son mucho más difíciles. Nosotros corremos en casa siempre y luego pues correr el memorial de José Antonio Vicente, pues que hemos trabajado tantos años al lado de él, pues siempre me hace mucha ilusión. Es que es una ilusión tremenda, aquí con los amigos, con toda la gente que conoces, todo el mundo apoyando y me hace mucha ilusión correr este fin de semana y espero pasármelo muy bien. La verdad es que es una pasada, es un Porsche 911 RS del año 79, 3 litros y el motor es una pasada como va y el coche está muy bien preparado y la verdad es que va muy bien y podemos luchar con él bastante arriba. ¡Gracias!